Síganme en los buenos. Eh, ¿por dónde tú vas? No, es para acá caballero, acuérdate. No, se me olvidó algo. Eh, lo que tú me habías dado de minero para iluminar. Ah, el castro de minero. Sí, sí, dame a buscarlo. Ah, sí, el castro de minero. Tengo una oscuridad aquí que hay que respetarme. Ayúdame a buscarlo, a ver si tú lo encuentras aquí. Tengo un castro de minero. Ah, no, aquí no está. No, tiene que estar... Ah, pues está bien. Al lado de la concha. Al lado de la concha. Ah, sí, ya. Coño, yo no quería estar con esta vaina en la cabeza. Pero está bien, me la voy a llevar. El otro casco delante de ese papel es ese caballero. Déjame ponerlo. Pero si este papel es con el casco. Es verdad. Dame... Se me hace morir esa vaina. Bueno, síganos los buenos. Importante el casquito este. Por lo menos para mí. Con cuidado para no rompernos la madre. Menos que sería más fácil llegar ahora. Por el camino ya está hecho. Bro. Eh, dime. Te pusiste el casco al revés. Malita sea. No, ¿cómo hacía el revés? ¿Tú traíte el otro casco de... De... Esclareador? No, yo no lo traje, no. Ah. Ah, y pensé que tú no querías que se viera ese casco. No, yo... Voy a tener que darme con esa porquería en la cabeza. No, yo... Voy a tener que darme con esa porquería en la cabeza. ¿Cuánto no habrá tardado hacer esto? Eh, no, 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 no. ¿Cuánto... ¿Cuánto no habrá tardado hacer este hueco? Duramos mucho, sí. Sí, duramos un poco. Duramos como casi dos horas. ¿Eh? ¿Cómo fue? ¿Eh? 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 No sé por qué esto me recuerda a Donkey Kong Kong. Como el mundo de la abeja. Pero sin abejas. Ok, hay oro. Wow, cuántos bichos. Wow, qué b... Matando... Ay, sí, hay oro. Bueno... Yo me pregunto... Eh... ¿Cuánto...? ¿Cuánto no? Espérate. Eh... Ah, no. Que te iba a mencionar. Que el bien se siente... Andar así, mucho fefer encima. Era por aquí. No, no. Ah, no. No he equivocado. Que era del otro lado. Sí. Pero terminé de escoger oro. Ah, quedó. Hay una partidita. ¿Esa pepita es para ti? No. ¿Por qué no te gustan las pepitas? Ay, mi madre. Esto está feo aquí. Chané. Feísimo, feísimo. Ah. Está rompiendo, está rompiendo. Te ayudo. Ay, caballero. Venga a coger... Venga a coger hierro también. Tú no quieres hierro. ¿Cómo? Quiero que llegas con eso. Quiero que llegas con eso. Mmm. Voy en tu rescate. Crea algo pelinoso. Déjame bajarle el efecto de sonido que no te escucho cuando estamos picando. Ahora sí. Encontré mineral carmesino. ¿Cómo fue? Encontré mineral carmesino. Ah, qué bien. Es más que acción. Si es más que acción, eh? Es más más. Eso es más que acércí, estás muy bien. Es más que acércí. Qué bien. Es más que acércí. Es más que acércí, y está muy bien. Me ha de tocar el mesil lindo y hermoso ¡Ay! Un cienpie Mira ¿Cómo fue? Ah, está bien Y esto es que bloquea la arena endurecida ¿Por qué carajo? No te escucho, déjame bajarle más el audio ¡Ay! ¡Ay! Quiero usar una poción porque te va a morir pronto ¡Maldita porquería! Lo que sea que se llame, el cienpie del demonio este ¿Dónde tú va a terminar? ¿Está aquí? Coge esto, espérate Hay dinero ahí Vamos a poner y ya está Quiero, venga a coger oro también Vea, busca el cojo Dice que fue aquí, como creo que no lo veo ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Detector, dice que... Mmm... Detector bueno ese Vamos a ver qué hay en esta pequeña caverna Ahí está oro Ah, pero ¿cómo tú ya te talle tan rápido? Por arriba Vamos para allá Ah, pero no era por aquí que se bajaba, ¿no? ¡Ay! No era por aquí que se bajaba, ¿no? Déjame dar la vuelta por donde tú estás Ok Ah, pero hay oro aquí Pichate, si Pichate, si Pichate, si Dio pichate ¿Qué hay oro importante? Cuidado Precoz ¿Cuidado el valor? ¿Puidado el valor? ¿Helek, lleno? ¿Puidado el valor? ¿Puidado el valor? ¿No? ¿Puidado el valor? Ahí, cuida Cuidado ¿Cómo? Cuidado ¿Cómo? Cuidado Ah Ya cada rato creo que mi tortuga Es un animal de estos Cuidado Pero esta vaina parece demasiado rápido Esta malita así en pie del demonio Bueno, vámonos de aquí Que estoy simplemente aquillando ya Wow, que pico más bello tiene Pero me no lleva a quien me trajo Esto siempre Acá cada rato por el culo me da Me da Ay, Dios Yo togo el FP Y siempre tiene problemas serios Un espejo mágico acá adentro Aparece mucho Yo pensé que era muy difícil de encontrarlo Y te costó mucho Me dieron poco dinero Me dieron como cuatro monedas Ah, ok Coño Coño Pero este malito Cien pie Ah, no No, no El tío del cien pie Rompale su culo Sí, sí Porque Te moño Si, si Jode Ese pájaro Oh, wow Está lleno de cofres esto Esta poción de notámbulo Y una pistola de bengala Miel, miel, miel Para menos oscuridad Ay, me estoy muriendo Te estás llevando las lámparas Repíteme Te estás llevando las lámparas Esta se me está olvidando Pero las otras me las llevé Y la puerta, ¿te la llevo? No, la puerta no Si me dijo Como si fuera que tuviera raidea Encontrate algo para allá arriba Hasta ahí llegó esa porquería Vamos a ver si Vamos a ver Ay, quiero subir también para allá arriba Ay No, pero ese hombre va Volando ¿Qué va ese hombre? Bajito Me gusta romper la tela Tela de araña Ay, sí Qué bien Y tu gatito ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo cambié por la hada ¿Cómo? Lo cambié por la hada Ah, pero aquí viene Es oro Es oro, bro Dame y a ver Es oro Ay, sí Ay, sí Ay, Dios Esto es mucho Esto es mucho Ay, Dios Ay, caballero Ay, caballero Vamos para abajo En vez de para arriba Estamos realizando Superficie de nuevo Más, damos Cás, damos Ah, sí, por aquí se bajó Maldito Siempie del demonio Ese Siempie va a acabar con otra existencia ¿Cómo fue? Por aquí mismo, si para abajo Con topa abajo No, por aquí no, por aquí Por aquí mismo, exactamente No, no, por ahí No, por ahí se dura mucho, ven por aquí Por aquí se llega más rápido Ok ¿Cómo fue? Más rápido Ah, no, era mirando el área Es por aquí Bueno, para la derecha Cuando yo estoy acá arriba Ey, ese hombre se fue por ahí abajo Es para acá, ven Este personaje tan cute Me encanta Ahora para acá arriba Pero, por aquí se va No, no, es para arriba, perdón Es para acá arriba Es por acá arriba ¿Qué? Voy ¿Qué fue? Oh Pero mira quien lo hubiera dicho Un boomer Encantado ¿De qué color es? ¿Eh? ¿De qué color? Es color Ay, se me perdió El color como medio moradito Con una perla roja Ay, una tortuga Vamos a darle Ay, mi huevo Una estatua Ay, qué chulo Arriba hay oro Arriba Vamos a ver Ay, si No es por nada Pero en este juego Se consigue recursos Diez mil veces Más rápido Que en Minecraft No, se consigue Más recursos Que en Minecraft Supongo Uh-huh Bro, bro ¿Qué encontraste? Otro ¿Y ese hotel Que tú encontraste ahí? ¿Qué está pasando en tu mundo? Yo no sé caballero Pero ese modo chepa Que yo le metí Increíble Wow, eso es algo increíble Ven, llévate la lampa Y esa estatua ¿De qué carajo Esa estatua? Esa estatua Que lindo Que lindo Ah, bueno Mira, estamos Encontramos un atajo ¿Encontramos un atajo? No un atajo Pero por aquí se va Mira Por acá arriba Mira Pero vamos a terminar Ah, sí, vamos Ay, ay Mierda No puedo subir Ya ¿Qué te tunsteno En el mismo medio? Yo me estoy diciendo El detector Que hay tunsteno Pero mucho Ah, maldito Siempre Del demonio Pero ese Siempre me tiene Me tiene cansado Ahora sí Vamos a ver Vamos a ver Déjame terminar De coger Este tunsteno A ver Qué tal Nos va Coño ¿Cuánto te da pique? Cuando se vio No te da por el culo Bueno, pique Esa baja de caravela ¿Qué pica? Que pique Este grupo De caravela Ay, mi madre Yo no sé Si ni sé Lo que estoy escuchando ¿Y qué me dan? Coge el cofre Por el cofre Ah, mira No me estaba fijando Coge el cofre Siempre igual Pero después No lo estaba viendo Ah, una maquina De vigar Yo que te vigore Mira una Ahí Y que se te ha salido La tierra Yo lo sé ¿No? ¿Por qué? Eh, eh, eh Te llevaste algo Ahí Sigo me robándome Tatua Brinco Mira maquina Mierda Pero me lleve Erdíaz Porque este malito animal Del demonio Ese animal Sí, hijo De la sem... ¿Eh? La maquina de hilar Que te la lleve Pa'o estuvo Ah, y una lámpara También Ah, ya la vi No me estaba fijando Creía que era decoración ¿Aló? ¿Aló? Creí que te había ido Eh, bueno Estamos Creo que estamos bien Podíte la cosa Sí La maquina de hilar Sí Ahí Mierda Ahí viene El azar Al culo Ese Pero por atrás Que siempre da Y se ve gracia Ese animal Se jode Coño Oh, ¿por qué no lo cojo El corazón? Ay, debo Está lleno Ay, sí Estoy lleno Mierda Espérate Celdito Celdito Párate El celdito Ese celdito Es bastante útil Sí Encontré Un estatua De flor Aquí arriba ¿Un estatua? La pisacón A ver Venga A ver ¿Qué es eso Es estatua Que no se entiende Ah, una flor No sé Cómo carajo Llegan un estatuto Acá abajo Pero bueno ¿Qué es eso? Sí Vamos a seguir bajando Este hija No me lo puedo Cayeros Pero te estoy diciendo Cayeros Que iban a bajar Hasta el fondo Y usted se fue Para la izquierda Mira Hasta allá Vamos a seguir Para allá abajo Mira Ponde iban Antes Hasta llegar Hasta el fondo ¿Cómo? ¿Cómo? Seguimos Haciendo la armadura De los otros Te veo Como un desierto Bajo tierra ¿Para dónde estábamos? Ya se me dio falta No, todavía no importa Ah, una vasija Aquí Pero hay un corazón Vamos a ver Por dónde está Ahí viene el animal Del demonio Ahí manté Ahí viene el animal